qué onda me dijeron que bueno me estuvieron pidiendo mucho que en mis lives que hiciera Twixtor a 60 fps bueno que enseñara como lo hacía yo así que pues nada eso es lo que les voy a enseñar en este tutorial trataré de hacerlo lo más corto posible así que ya me voy a callar y voy a empezar lo primero que tienen que hacer es obviamente si quieren hacer Twixtor a 60 su composición original o sí su composición tiene que estar a 60 fps ya la resolución la deciden pues ustedes no pero tiene que estar a 60 y pues lo primero que hay que hacer es tener recortado y tal no y pues lo primero que se hace es remapear así que con el comando control alt se activa el remapeo pero para los que creo que algunos ya saben que remapear pero para los que no sepan remapear es quitar todos los frames que no se mueven y poner keyframe en los únicos que se mueven para quitar esos espacios vacíos donde no hay movimiento así que pues eso es remapear no pero bueno se los enseño vamos a ir avanzando frame por frame para que nos demos vayamos viendo cada fotograma y vayamos quitando cada fotograma que no tiene así que con el cursor este vamos a tocar aquí para cada vez que queramos marcar un frame donde si hay movimiento así que avanzamos con la tecla page down o avanzar página ya todo depende del teclado que tengan ustedes pero bueno avanzamos y vieron avance un cuadro pero no hay movimiento así que pues no ponemos keyframe avance otro y miren ya hay movimiento ahí ponemos otro y así tenemos que ir haciéndole hasta juntar todos los keyframes posible porque a 60 fps consumen el twister consume más frames así que les recomiendo remapear todo lo posible es mejor que les sobren frames a que les falten así que es lo que yo hago pero bueno voy a remapear a mi velocidad para que pues sigamos con el tutorial ya creo que más o menos les explique que es remapear y creo que lo entendieron así que voy a remapear a mi velocidad y a ver que sale literal es remapear cada vez que se mueve ahí se movió 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 vieron o sea si se dan cuenta marco cada vez que se mueve porque si no se mueve sigue marcar un frame donde se mueve donde no se mueve va a quedar como congelador que se mueve y no va a quedar bien así que solamente los que se mueve bueno creo que estos frames ya son suficientes ahora lo que tenemos que hacer es juntarlos lo más cerca posible vieron aquí ya hay y aquí sería el siguiente keyframe porque a veces como que tienes tu composición muy grande y pues se ve que están juntos pero realmente no lo están pero a mí como ya me parece esta cosita como gris es porque ahí va el segundo keyframe el segundo keyframe así que es lo que hay que hacer solamente hay que juntarlo o sea literal lo juntan juntan todos lo máximo lo más cerca posible que puedan porque miren si yo lo a que esto es lo más junto porque si le doy otro es encima así que júntenlo lo más cerca posible porque igual si llegan a juntar mal un keyframe igual les va a quedar no tan fluido el twixtor así que lo que tienen que hacer es remapear, 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 remapear todo, 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 todo todo, 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 ah igual hay un problema que cuando no se les quiere mover un keyframe pues literal tienen que seleccionar varios digamos que este no se quiere mover pues solamente seleccionas y mueves el de atrás y lo empujas y ya y si no prueba con todos, algo no se tiene que mover y bueno ya que remapeamos ahora lo que tenemos que hacer es cortar hasta el último frame recortamos, después precomponemos que creo que a mí no me aparece, cuando grabo no me aparece lo de precomponer por eso fue fácil le dan clic derecho y les aparece precomponer y de ahí le aplican la segunda opción es que a mí no me aparece no sé por qué cuando grabo pero bueno se los explico después y bueno ya precomposieron, vieron ya se cambió el color ahora lo que tienen que hacer es este, entrar a su precomposición, dar control K y después donde dice velocidad de fotograma, cambiárselo a 60 y estirarlo a su gusto por ejemplo yo le voy a poner que dure un segundo ya no, ahora ya, ya que lo tenemos así recortado lo que tenemos que hacer es aplicar el Twixtor aplicamos Twixtor, Twixtor Pro dejamos que cargue el Twixtor ok bueno lo voy a recortar un poco más esperen antes de aplicar el Twixtor lo voy a recortar porque no lo quiero tan largo digamos que lo quiero más o menos así bueno aplicamos el Twixtor, Twixtor Pro y ahora las configuraciones como ya lo cambiamos a 60 aquí en Input Frame Rate le tenemos que dar 60 aquí en Image Prep le tenemos que dar contraste aquí le tenemos que dar esta opción después aquí le damos en Forward y en Layer Settings aquí le tienen que subir todo así y ahora para animar el Twixtor que creo que es lo que más les interesa solo tienen que poner dos keyframes ay no, esperen lo borré perdón, perdón lo borré lo primero que tienen que hacer es este solo voy a usar dos keyframes para animarlo el primero va a ser de 145 y después tienen que poner otro un frame antes del final por ejemplo este es el final uno antes yo siempre se lo pongo de 9 porque el Twixtor me gusta más o menos rápido no me gusta tan lento así que pues ya no, que le pusieron este pusieron este los dos keyframes ahora lo que tienen que hacer es seleccionarlos y darle, seleccionarlos y darle F9 pero como mínimo funciona el F9 le doy clic derecho asistente de fotogramas cable y le doy desacelerar y acelerar suave pero ustedes le pueden dar F9 y ya no, después abrimos la gráfica y tienen que tener configurado así tienen que tener esto configurado así le tienen que, tienen que tener activado el editar gráfico de valores porque es el, como el importante digamos así no y ahora si se dan cuenta estoy al final de mi clip pero no se ve así que tenemos que mover la gráfica normalmente yo muevo como esto a la mitad y lo bajo un poquito y después solo muevo la gráfica así hacia abajo hasta que me aparezca mi 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 clip sin ninguna deformación por ejemplo si se dan cuenta si no lo bajo bien se ve una pequeña deformación ahí es creo que se ve una pequeña deformación vieron se ve como deformado aquí en las esquinas se ve deformado pero tienes que bajar otro poquito y ya así ahora lo que voy a hacer es hacer un literal es reproducir y ya estaría según yo nada más que no sé por qué no se me reproduce no sé por qué no se me reproduce pero a lo mejor es porque estoy grabando en mi laptop del gobierno no da pero bueno es el tutorial literal queda bien porque si lo deslizo así se carga pero literal eso sería todo ah miren ahí ya está cargando literal es súper sencillo hacer el texto así que esperamos que cargue y ya les enseño a ver carga carga y ya ahí queda el twistor no es que aquí se reproduce lento pero literal el twistor queda bien en serio queda bien así que pues eso sería todo y ya ese sería el tutorial con el twistor y ya